Muy bien, la verdad que estaba muy cómodo, incluso podía haber aguantado un poquito más, pero ya entraba como en esa fase un poco de relajación de la que me han dicho intentar huir, ¿no? Os me había imaginado que había hecho un tiempo más o menos bueno, entonces ya está. Gracias por ver el video.